Música Quiero sangre desde que en la mano, en los ojos y tres días recordar Por la noche me envidia los luceros, mi color de janela sin igual Y en los volantes de mi vestido, llevo prendido a los músicos de la cosano Y entre las sienes metió, un cariño tan sencillo, como este campeitano Y en la fragua de tu boca, se fundieron mis pesares Y me dicen, niña loca, tú no sabes lo que vale Porque me matan tus ojos negros y danos en compasión Porque lo que hizo el destino, te pusiste en mi camino Envenenando mi corazón Me devoran la locura y me muero de dolor Y me dicen, niña loca, el cariño tan de boca Y te señalan una visión Lo brillante dejé con su cariño A otra niña le daba el corazón Y al beber en la juventa en el océano Respecto la locura de mi amor Y los cambios de mis sentidos Se me doblaron con la sonrisa de tu garganta Y luego me traicionaron Y en tinieblas me dejaron Cuando vi que te adelantaban En la fragua de tu boca, se fundieron mis pesares Y me dicen, niña loca, tú no sabes lo que vale Porque me matan tus ojos negros y danos en compasión Porque lo que hizo el destino, te pusiste en mi camino Envenenando mi corazón Me devoran la locura y me muero de dolor Y me dicen, niña loca, el cariño tan de boca Y te señalan una visión ¡Gracias!